¡Suscríbete al canal! Directos, directos, a ver, que me organice yo aquí, modo de juego, supervivencia, dificultad, difícil, nada de esto, tipo de mundo infinito, sin semilla, mostrar coordenadas, por favor, trucos, prefiero tenerlos siempre activados, que nunca se sabe cuándo te van a hacer falta, y paquetes de recursos, vamos a tenerlo normal y ya está, venga, crear. Los endermen odian bañarse. Vale, voy a... se está viendo todo bien, que ya lo estoy comprobando, ¿eh? que se ve todo bien. Y sí, hola de nuevo. Sí, lo he dicho, o sea, es como el Minecraft de la Pocket Edition, de hecho puedo jugar con gente, pero estoy desde el ordenador. Dios mío, qué raro jugar en Vanilla. Y qué raro los sonidos. Sí, sí, mil veces de menos bugs. ¿Qué tal baño? Que no pasa nada. Sí, sí, veo el chat. Eso ya es un avance. Oye, me gustan los sonidos. Pero se me hacen súper raro. Va mil veces mejor el juego, las cosas como son. Y la vaca no va a matarme, que es algo que también me gusta mucho. Bueno, vamos a pillar maderita. Y esta serie va a ser simplemente para directos. No la voy a grabar, sino va a ser solo hecha en directo. Las coordenadas, no, quiero verlas ahí todo el rato. Ajustes, coordenadas... A ver, ¿dónde estaba eso? Que no me acuerdo. No, no quiero mostrar las coordenadas. Lo que sí voy a ver es si en el siguiente... A ver, voy a intentar hacer los directos que no se vea la pantalla de abajo de mi ordenador. Pero es como que el OBS no me captura el Minecraft. No lo reconoce como juego, sino se veía la pantalla toda en negro. Ay, espérate, espérate. En tecla de un ratón... Es que yo nunca tengo el inventario en la E, siempre lo tengo en la F. Estoy más acostumbrada. Vale. Ahora sí soy feliz. Bueno, pues vamos a empezar con lo típico. Quiero hacerme una espada para matar a esa vaca. Me está poniendo nerviosa verla tan feliz. Qué relajante la música, por Dios. ¿Qué vas a hacer? Voy simplemente a llevar una partida en Minecraft, a intentar explorar varias cosas. Tratar de ir al Nether. Intentar también ir al End. No sé, típicas cosas que puedes hacer en Minecraft. Y cuando salga la nueva versión... Iba a decir expansión, pero no la nueva versión. Pues veremos lo que trae. A ver las cosas nuevas que nos traen y todo eso. Nada, simplemente jugar a Minecraft, como me lo pidieron. Daxcraft creo que fue. A ver, vaquita, ¿dónde está? Perdonen los varones, pero claro. Los ajustes, envidio. Brillo no, pero... Quiero poner la distancia más grande. Ya que me veo mejor, vamos a aprovechar. Vale, mucho mejor. Oye, se ve como distinto. Y aquí no veo que tenga cold down. Sí, el original siempre es buen recuerdo. Ay, ya van a empezar a trolearme, ¿no? Pues que sepan que tengo puesta en la ventanita de la derecha el directo y si se ve. No sean mala gente. Y sean más listos y troleenme cuando haya pasado un día, por lo menos. No sean bichos. Ven aquí, hablando de... Ay, mira una cubita. ¿Tienen alguna idea de cómo quieren que haga la casa? ¿Alguna preferencia más bien? Me da pena que la... Vale, pensé que se había roto. Me da pena que las calabazas no vayan a tener cara. Es como algo tan de Minecraft. No sé. Ay, qué malos son. Mira que son malos. A que llamo a un amigo para que entre y me diga si veo o no ve el directo, ¿eh? A que pido ayuda. Lo he dicho. ¿Quieren que haga la casa en algún sitio en especial? O les da igual el lugar. Ay, lo que sí lo voy a pasar mal es con el tema de los árboles. Sí, ya sé que le pones la cara con unas tijeras, pero no. Así me da como penita. Sí, sí está viendo el directo porque lo tengo yo puesto aquí al lado y se ve. ¿En una montaña? Ay, mira, vale. Me encantan las casas de la montaña. Vale, pues va a ser en una montaña. Lo que no sé si empezarla desde abajo y luego subir a la cima más alta. Desde el interior. O hacerla en lo alto del todo. Dentro de un agujero. Mira, esa idea me gusta. Luego, en este clima, en este bioma... Hombre, ya que están, pues colaboramos y vamos enfocando la partida entre todos. ¿Quieren que le hagan este bioma o busco un bioma de nieve u otro tipo de bioma? Fíjate, voy a poner la distancia todavía más lejana. Venga, vamos a probar el máximo a ver si se puede y no se traba. Dios mío, qué bonito que no se me esté trabando todo el rato el juego. Qué maravilla, por favor. Nieve, ¿verdad que sí que la nieve es más bonita? Vale, pues a buscar un bioma nevado. En eso sí que puede que tarde un poquito. Lo dicho, jugará hasta en punto al Minecraft. Pues venga, nieve y abeto. A ver si encontramos algo. La verdad es que tengo un montón de ganas de ver la nueva versión. No sé muy bien cuándo va a salir, pero creo que por... Por Halloween iba a decir. Por verano, si no me equivoco. Me suena que dijeron algo de eso. Pero tengo ganitas ya de verla. Hay delfines y tortuguitas. Porque realmente lo que le falta al Minecraft son más bichos. Mira para aquí. Estoy más sola que la una. No hay ni un solo bicho aquí perdido. Hombre, y si aquí puedo invitar a gente a jugar a mi partida, siempre podría ser en algún directo. Grabando con ustedes, pero claro. Guardando el mapa primero para ver si se conecta algún troll o algo así. Mira, va a ser una mezcla de todo lo que me han dicho. La voy a hacer en una montaña, tipo subterránea. En plan, incrustada en... En la roca. Y que sea bastante alta. Oh, qué guay. Ya no es tan guay. Vale, que me hago. No voy a guarecerme de noche. Este sé que es tan difícil, pero... Tampoco creo que me pase nada demasiado grave, ¿no? Lo que no sé es si... No sé si en esta versión puedo poner... Packs de texturas que no se han comprado. Porque yo no voy a pagar. Ay, mira, mira. Troncos caídos. Que esto lo había visto yo. Qué guay. Y con setitas. La verdad que... Uy, porque se ha ido en la setita. Bueno, el champiñón. Poquito a poco están ampliando el juego, pero creo que están yendo quizá un poco lento. Molaría que siguieran añadiendo cosas de los mods. Por ejemplo, mochilas creo que tendrían que añadir ya. Algo para guardar la experiencia. Minimapa. Eso sí que me extraña. Que no hayan añadido todavía un minimapa al juego. Con lo fácil que es perderse. Uy, no. Los bosques estos son peligrosos. Ojalá la cuadra de la muerte. No, venga. Voy a encontrar lo primero. Un lugar nevado donde asentarme. Una casa en la montaña con un sótano gigante. Vale, lo del sótano lo haré sí o sí porque quiero hacerlo en plan... Para guardar los cofres. Porque aquí voy a tener que tener un montón de cofres. Por cierto, no sé si aquí hay alguien que siga la serie que estoy haciendo de Minecraft con mods. No me está gustando nada cómo me está quedando. No sé qué tiene que... No me gusta nada. Uh, miren pedazo de montaña ahí arriba. Creo que ese va a ser el sitio, eh. ¿A ustedes qué les parece, sinceramente, la serie esa que estoy haciendo de mods? Es que me noto que voy muy lenta, muy perdida. Y no me gusta nada, nada cómo me está quedando. Die Kaiser, ¿tú qué opinas de esa serie? O sea, no quiero dejarla porque ya llevo dos... O sea, ya una serie anterior la dejé a la mitad. Pero no sé si series de mods quizá lo que tendría que hacer es por mod individualmente. En plan, una serie de un mod, simplemente... Es que no se lo he dicho. La estaba editando hoy y me estaba desagradando lo que veía. Sí, bueno, el problema de los bugs, la verdad. El perro desaparecido. Bueno, ya vieron en los capítulos siguientes que me han dado más bugs, la verdad. Pero tampoco... Bueno, sí, tengo bastantes mods, pero no sé. Venga, esta es la montaña. Voy a talar un poquito más. Ay, mira, ahí tenemos un eso flotante. No sé, la voy a seguir sí o sí, ¿vale? Quiero por lo menos ver un poco más de otros mods, pero... Es lo que dicen, el problema son los bugs. Y que se me traba demasiado. Se me está trabando todo el rato. Pues no sé, estoy pensando en hacer una especie de evolución de la serie. Y de generarla en... Yo qué sé, todos los mods que tengo puestos, los vamos a ver sí o sí, pero en plan... Por separado. Tipo, quitar todos los mods y poner solo uno. E irlos viendo individualmente. Sí, ¿verdad que sí? Quería hacerse un nuevo mapa, pero me da pena porque ya sería otra serie ahí dejada a la mitad. Aunque también podría continuarla y simplemente... Pues mira, he cambiado de mapa. Esta es la montaña sí o sí, ¿eh? Van a salir los pichos y me van a matar. No, creo que la entrada la voy a hacer... Qué bonita la noche, por favor. Hace un montón que no jugaba Minecraft sin nada de mods. Creo que la entrada va a ser aquí, oculta entre los árboles. No está mal, es por los mods que se crashean. Lo que requiere es reescribir tu carpeta base. Es que el problema es que no sé exactamente qué mods me están dando bug. Hombre, el del perro yo creo que está súper bugueado y que se ve. Porque eso no hay ya por dónde cogerlo. Bueno, realmente con ocho ya tengo. Es que quiero hacerme un horno... Para tener antorcha. ¿Qué opinas de las elecciones de México? Si soy sincera, no estoy muy puesta en el tema. Lo siento. La verdad es que veo muy poco las noticias, veo muy poco la tele. Noticias tengo las básicas. No me suelo poner mucho al día porque la verdad... A veces uno no sabe qué pensar y la prensa está súper... Comprada, por decirlo así. He tenido ya experiencias de creerme que algunos temas eran de un modo y al final es una locura y tienes que estarlo contrastando de 20.000 fuentes distintas para poder tener una idea más o menos realista. De México, lo que sé, es lo que me cuenta mi amiga de Yucatán. Básicamente. Pero de las elecciones y de todo eso no estoy demasiado enterada. Pues no, no sé qué género de música es. El mod de la vaca no tengo ni idea de qué mod es, pero ni idea. Es que no sé, lo estaba pensando hoy porque eso, me puse a editar y fue como... Estoy viendo esto y no me está gustando lo que estoy viendo. Quizás no cortar la serie y empezar otra, sino simplemente... Está nevando, ¿no? Oh no, está cayendo la nieve de los árboles. Qué bonito. Yo lo puse en difícil y solo hay un creeper. Y es tan difícil. No lo entiendo, pero bueno. Pues eso, estaba pensando no reiniciarla toda, sino a lo mejor en el siguiente capítulo. Bueno, el siguiente no, porque ya que lo edité, pues lo subo. Pero simplemente en un capítulo puedes decir, he reestructurado la serie y ya está. Pero no hacer una serie más y dejar esta en la mitad otra vez. Y centrarnos en un mod, por ejemplo. Sí, sí, yo no... De hecho, yo no tengo tele. La única televisión que hay en mi casa está en el cuarto de mis padres. Y se usa principalmente para los dibujos animados que ve mi padre. Porque sí, o sea, los canales de televisión, los de las noticias y todo eso... Dependiendo del canal en el que lo veas, te lo cuentan de un modo u otro. No sé, no me termina de gustar. Entre eso y los anuncios, prefiero tener mi querido Netflix e Internet. Y ya con eso lo he dicho. Busco algunas noticias, pero claro, no soy muy de estar revisando todo el tiempo las noticias que encuentro. Entonces, me entero un poco así de lo general. Y tampoco suelo ahondar demasiado en ciertos temas. Sí, esto es el escudo, ¿no? Género de música que habla de alcohol, de amor y de desamor. Bueno, prácticamente todos los géneros te hablan de amor. Y de desamor. Creo que es el tema del que más hablan las canciones en general. Mi madre, qué iluminado esto. Sin antorcha ni nada. Trata de poner antorchas ahí. ¿Aquí? Uy, qué miedo los troleos. No me deja. No me deja poner... Ah, sí, sí, sí. La segunda mano era con la I. Con la que... Espérate. Vamos a mirarlo de la segunda mano. Un ajustes. Teclado y ratón. A ver, usar un loco, soltar un objeto, tocar, ranura... Vale, pues no veo nada de eso. Tiene que ser uno de estos botones que no tengo ni idea. Al menos en el de ordenador sí que sé que le doy a la I y se pone automáticamente en la mano. Pero aquí al menos no me está dejando poner la antorcha. Pero esto es el escudo, no la segunda mano, ¿no? ¿Y esto de aquí qué es? Amigo, vale. Para ver las recetas. Y para no verlas. Bueno, por ahora no me hace falta verlas. Son las básicas. Tracalosa. Al ir 50... No me acuerdo. Solo usas la televisión para ver Marvel Runways. Es verdad, Runaway sí, es verdad que me la recomendaste el otro día. ¿Sabes qué pasa? Que tengo todavía varias pendientes. Tengo que terminarme de las chicas Gilmore, que me las estoy viendo de nuevo. Programas de DC. Ey, al quien le guste DC, hay un juego que se llama DC Universe. Online. Es un MMORPG. Está bastante guapo. Tiene unos gráficos malitos, pero está bastante entretenido. Y puedes hacerte un héroe. O sea, un superhéroe o un supervillano. Estaba pensando volver a subirlo al canal, porque subí un vistazo a... Pero ahí lo dejé. Ay, lo que lo he dicho. Primero quiero terminar otras cosas en el canal. Sí, debe ser solo para el escudo. Sí, sí. Yo ya estoy sobre aviso con los troleos y con todo eso, ¿eh? Me tienen paranoica. Pero para trolearme esperen a la siguiente vez, por lo menos. Hola, Pancho. Sí, llevo... Bueno, llevo 18 minutitos. Estaré hasta las en punto, más o menos. Y cuarto, a lo mejor. Vamos a hacer... Es de noche. Estoy esperando que... Bueno, esperando que sea de día, ¿no? Si no, me dijeron que querían que hiciera la casa en la montaña y alta. Y lo que quiero hacer es unas escaleras o algo para ir a la parte de arriba. Y que se vea que es alta. Y así cumplir con lo que me pidieron. Voy a ponerle a otra altura, porque si no me agobio demasiado. Hiper fan de DS. A mí me gusta un montón. De hecho, me gusta más que Marvel. Ay, tengo un montón de ganas de ver la película esta. No me acuerdo cómo se llama. Pero en la que van a salir Guardianes de la Galaxia mezclados con... Con los Vengadores. Tengo un montón de ganas de ir a ver esa. Guardianes de la Galaxia a mí me encanta. Me la he visto un montón de veces. Y la música ochentera, el volumen mix, Amazon S1. Me sé todas las canciones. Claro, claro. Es que tienen que esperar, porque ya me pusieron sobreaviso. El Julián Ramos ahí todo. No se ve, es tan negro. Tampoco soy tan tonta. Era demasiado casual. De niños a Bon Jovi. La niña decía, ¿en serio es necesario el amor en la música? ¡Hala! Qué raro eso. Ey, Marvel también me gusta. Me gustan los dos. Supergirl. Esa serie la tengo también guardada para vermela. Que tengo una amiga que se la está viendo y le encanta. Y la actriz me gustó un montón. Esa actriz trabajaba en Glee. Que no me veía Glee, pero me veía los vídeos de Glee por internet. Vale, vamos a... Necesito una perspectiva de este sitio. A ver, porque había un creeper. Vamos a matarlo. Creeper. Ahí, espérate, un arquero. ¡No, que me tropecé! Por la nieve no vi que había una escalera. Qué rabia. Bueno, da igual. Bueno, tengo que ir un poco más para el fondo. Si quiero hacer una escalera. Oh, mira, vamos a hacer algo ostentoso. Una escalera aquí en medio. ¿Por qué? Porque puedo. A ver... Sí, soy muy codicioso con los trolleos. Qué mala gente que eres de Kaisen. Te vas a convertir en el líder de los trolls por lo que estoy viendo. Anda, ¿tú eres de los 80? A mí me encanta la música de ochentera, en serio. Lo dije el otro día por Twitter, que es oírla y como que no puedo estarme quieta. No sé, tiene algo que me encanta. Sí, 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 fue tu culpa. Te apuraste demasiado, Julián Ramos, con el tema de trolear. Los capítulos de canto no me gustan porque Flash es igual, chico. Ah, mira, Flash también me la quiero ver y Arrow también quiero vérmela. Lo que pasa es que como que tienes tus épocas de... Tienes muchas ganas de ver superhéroes y otras de no. Por ejemplo, Gotham me la empecé a ver y me quedé a puntito de empezar la tercera temporada. Pero como que se me fueron las ganas del estilo ese y la tengo ahí aparcada. A ver si me la vuelvo a ver. O sea, a ver si la retomo. ¿Eres el más viejo? ¿Cuántos años tienes, Market Fari? Bueno, pues si no quieres decirlo no digas nada, ¿eh? Sí. Pues mira, mira Diekaiser, ya tienes un montón de jóvenes, Padawans. Alegres de seguirte en el camino del troleo. A 30 años, bueno. Pues fíjate, todos mis hermanos son mucho mayores que tú. Qué mala gente, la verdad, qué mala gente. Buscando aquí trolearme. Les iba a decir algo, pero ahora se me fue. Ah, lo he dicho, que si puedo abrir, que si se puede jugar online aquí. Pero creo que tienes que pagar, ¿no? Que tienes que tener Realms. Si no me equivoco. Como único puedes jugar gratis, creo que es si se juega con alguien de Xbox, ¿no? Mala once. Ay, me pareció escuchar algo raro. Ahora que lo pienso... Sí, vale, esto no lo haré así para estarme estampando en la cabeza contra esto. Voy a poner a cocinar la carnecita. Con el no carbón. Vale, pues no voy a poner a cocinar nada. ¡Ay, qué susto! Acaba de asustar. No me esperabas, señor, ahí en medio. Serás desgraciado. Y encima no me das hueso ni nada. Por favor, que abro la puerta y lo tengo ahí en la cara. Mi corazón. Aplaude, The Kaiser, por favor, aplaude. ¿Te dan gratis un Rian por mes? Bueno. Es que no sé si ya lo pillé hace tiempo. A ver, necesito carbón. Ahí hay carbón. Qué mala gente son. Bien les gusta oírme gritar. Y ¿sabes qué es lo triste? Que luego en Resident Evil 7 no pego un solo grito, sino de rabia y de molestia. Claro, claro. Tú solo aplaudes y grito. Tú gastaste el tuyo de Java ya. Yo recuerdo que me invitaste a uno, pero apenas entré. ¿Pero sabes por qué apenas entré, The Kaiser? Porque... A ver, yo soy en Minecraft, soy muy... Como casi todos, de farmear y farmear. Y como era un servidor así, con gente que no conocía, no me quedaba tranquila de dejar mis cosas, porque parecían súper simpáticos en el grupo de Skype, pero yo qué sé quién entraba en el servidor. Entonces me daba cosita de dejar mis cosas y que me las robaran o algo. Por eso no entré mucho. Qué mala gente que son. Qué me asustó el bicho. Que por cierto, recién igual creo que no me queda demasiado para terminarla. Y en cuanto la termine ya empezaré a subir dos capítulos a la semana de Assassin's Creed. A ver si puedo avanzar un poquito más en esa, que me va a quedar súper larga. Bueno, grito. Solo fue un gritito porque me asustó el bicho. ¿Tuvieron problemas? Es que es eso. O sea, no sé si te acuerdas, The Kaiser, de cuando yo grababa con suscriptores. Que yo dejé de grabar con suscriptores por algo, ¿eh? Siempre entraba gente a trolear, o a hacer rollo, o a meter bulla, o a hacer cosas raras. Entonces es como que te quitaba un poco las ganas de jugar. Sí, sí, el excreto es el nuevo maestro. Bueno, pues van a tener que ir a resucitarlo o algo. Bueno, ahí tengo la comidita. Voy a seguir haciendo mi escalera. ¿Sabes lo que más me gusta de hacerte una casa en medio de la montaña? Que te sientas realmente como que la crías de la nada. Le vas dando forma. Espérate que me puedo morir de hambre aquí. Creo que sí. Creo que sí. Así que chuleta, ven con Sara. Si me puedo morir de hambre, lo mismo debería ponerme a cultivar algo aunque no tenga agua. Porque de comida tampoco es que esté muy bien. Antes de hacer la escalera aquí de Sirizungol. Vale. Hombre, ahí tengo setos y champiñones. La verdad que los champiñones y las setas están tan mal hechos para comer. Claro, es que por eso estaba diciendo que como ya hemos estado aquí con los directos y ya como que los... ¿Cómo me puse la flecha en la mano izquierda? ¿Y cómo me la quito? ¡Ay! ¡Ah, mira! La flecha sí la puedes poner. El hueso no. El arco tampoco. Bueno. Que por eso estaba diciendo lo del Reams. Porque con ustedes sí que me animaría a jugar. Haría respaldo del juego. Como decía Dicasio, por siempre es mejor hacer respaldo. Pero sí que podríamos jugar alguna partidita. Aquí había una oveja inocente. ¡Ovejita! ¡Muere! Vale. Voy a coger florecitas. ¡Anda! No me digas que tengo un pantano aquí mismo. Me encanta este sitio. Lo que no me gusta es no tener un mapa. Porque cuando vaya a explorarlo voy a pasar bastante mal. A ver. Quita florecitas. Fuera. Estoy pensando si coger champiñones. Y pasar de cultivar. Cuando un juego de terror no te asusta. Pero en Minecraft sí. Es que... A ver. ¿Saben qué pasa? Yo estoy acostumbrada a las cosas de terror desde que era pequeña. Los videojuegos y las películas. Mi madre es muy forofa. ¡Ah! Mira. Una casa de bruja. Oye. Me encanta esta zona. Mi madre es muy forofa del terror también. Y me lo inculcó. Yo cuando tenía... Muerte. ¿Qué? ¿Cuatro años? Cuando tenía unos cuatro años me vi Chucky, el muñeco diabólico. Y recuerdo que me lo vi por la noche. Y mi madre tenía que ir a cerrar el portón grande del patio porque... A ver cómo les explico. Mi padre era maestro. Entonces vivíamos en la casa del colegio. Porque era un colegio que se llama Unitaria. Y es en plan... En una sola habitación enorme. Un aula enorme. Tienes a varios niños de varias edades. Y bueno. Un rollo al lado. Tienes una casa. Y ahí vivíamos. Entonces tenía un patio gigantesco. Quedaba una biblioteca. La verdad que molaba vivir ahí. Y tenía que cerrar un portón enorme por las noches. Pues recuerdo que acababa antes de verme la película de Chucky. El muñeco diabólico. Le dije que yo lo acompañaba a cerrar el portón. Pero si por el día no suelen estar. Le dije que lo acompañaba a cerrar el portón. Para sentir ese... Porque me daba miedo. No sé. Era como medio raro. En plan... Estaba oscuro. Hacía viento. Y como que tenía ganas de sentir esa sensación de terror que me había generado la película. Y recuerdo eso. Pedirle ir a acompañarla. Y aterrorizarme a mí misma. No sé. Un poco raro. Está dentro la bruja. Pero yo juraría que por la noche no solían estar. No vas a bajar, ¿no? Pues si ya no va a bajar tendré que subir yo. Con mi puntería maravillosa para poner bloques. A ver. ¿A ti te asustaba Chucky? Mira. A mí Chucky, el muñeco diabólico, me generó una de pesadillas. Pero ¿sabes lo que me generaba pesadillas? El rollo ese de que no se moría. De que daba igual lo que hicieras que el maldito bicho no palmaba. Eso es lo que a mí me generaba las pesadillas. Era más como una molestia. ¿Qué te está dando? ¿Un baño en el jacuzzi? Hola. Es que quería intentar que se acercara. Que no pudiera salir y matarla, pero... Pero se ve que todos los bichos en mi juego son especiales. Increíble. La bruja. Y yo con miedo. En fin. Y no tiene nada. Bueno, la seta esta. Pues ya está. Se acabó lo interesante. El ser humano es el único animal que considera divertido medio matarse del miedo. Es que no sé. Fue súper raro, pero... Desde ese momento me vi un montón de películas de miedo. El resplandor. ¿Dónde está mi casa? A ver, espérate. Vale, por ahí. Por ahí. Por la cosa flotante. Ay, ¿cuál más me veía yo de pequeña? It. It sí que me traumó a mí. La del payaso. Esa película sí que me traumatizó. Porque encima... Yo tengo tres hermanos mayores. El más pequeño es 12 años mayor que yo. O sea, que imagínense. Yo venía a buscar comida y al final, mira. Me pareció para el fondo. Y me traumatizaron los tres. Que da gusto, ¿eh? De hecho, el mediano. Una noche. Que me animé a apagar la luz para ver la tele. Casi me generó un infarto. Se asustó él mismo. Tengo la imagen de yo gritando, mirando hacia arriba. Y mi hermano diciéndome, Sara, Sara. Y sonriendo en plan, Dios mío, la he matado. Por favor, dime que no estabas a morir. Ay, hermanos mayores. Sí, voy a extrañar muchísimo el mapa. Tú de niño eras bastante cobarde. Bueno, mira. Yo recuerdo que las madres del resto de mis compañeros del colegio le dijeron a mi madre que por favor dejara yo de contarles historias de terror a los hijos porque los estaba traumatizando. Pero le pillé gusto al terror enseguida. Pero vamos, a lo que iba. Que por eso los juegos de terror no me suelen dar miedo. De hecho, las películas de terror me generan una sensación como de... Como de estar en casa. No sé, una sensación agradable. Me relajan. Las de Insidious, que vale, no es terror, terror, pero molan. Me las habré visto más diez veces a lo mejor, pero porque me relajan, no sé. Te dan miedo cosas que no eran de miedo. ¿Qué tipo de cosas? En lo personal, los monstruos son menos peligrosos que los políticos. Y tanto. Sobre todo con los recortes y todos esos rollos que hacen. Vale, a ver si no me viene ningún creeper, que son mis enemigos. Creo que voy a vivir durante una temporada de setas y champiñones. Vale, el ruido del agua espero que fuera... Qué bonita es la música de Minecraft. ¿Saben otro juego que tiene música preciosa? El Animal Crossing Wild World. Es el anterior al nuevo que hay. Tenía una música nocturna preciosa también. Precioso va a ser también el sonido de mi muerte. Debería meterme en la casa. Y no estar aquí triscando por el campo. Han mejorado los movimientos de los bichos, ¿no? Me parece. Piensen que yo de Vanilla creo que lo último que jugué fue la 1.7.10. Vale, un zombie vestido. No, por favor, no me mates esqueleto. Ahora miro el chat. Primero huyo y luego miro el chat. Vale. Trucos para encontrar tu hogar. Hacer una torre gigantesca y llenarla de antorchas. O también podría ponerlo de ver las coordenadas y apuntarlas. Eso creo que sería una muy buena idea. Es que más trucos no me acuerdo. Hombre, te puedes hacer un mapa, pero es que los mapas son tan horribles. Los mapas del Minecraft. A ver. Espera un momentito para leer el chat lo que me están poniendo. A ver. Tus hermanos también eran unos trolls. Deben ser nuestros maestros. Mis hermanos eran unos trolls. Que ustedes ignoran lo trolls que eran mis hermanos. Y los traumas que me daban. ¿Te asustaban escenas raras de programas para niños? ¿Qué tipo de programas? Bueno, a cada quien le asusta lo que le asusta. Sí, sí. Skyrim y The Last of Us son unos juegazos también en cuanto a la música. Es el segundo sobre todo de The Last of Us. Es que a mí cada vez que me arroces ese juego, para mí es una obra de arte. En serio. Creo que hay pocos juegos que lleguen a ese nivelazo que tiene ese juego. Y mis hermanos llegaban a... A ver, una cosa que hacían mucho. Teníamos un cuarto en mi casa que era el cuarto de los trastos. Obviamente donde teníamos metidos trastos. Y tenía el pomo roto. O sea, si tú entrabas al cuarto y cerrabas la puerta no podías salir. Te tenían que abrir desde fuera. Pues me metían ahí dentro con la luz apagada y me encerraban. Y entonces yo me volvía tan loca que empezaba a gritar y a porrar la puerta. Y ni siquiera me plantaba encender la luz. Y no, me limitaba a gritar y gritar y gritar. ¿A alguien le gusta Halo? Yo no lo he probado, pero lo quiero probar. Y de hecho los tengo todos menos el último que salió. Porque mi Xbox One es la edición... Bueno, no es la edición de Halo, ¿vale? Porque es normal. Pero la caja venía con el dibujito de Halo y es como que te trae todos los juegos. Vale, ya estamos en alto. Pero de noche. Voy a aprovechar y quito esto de aquí. Vamos a quitar otra alturita que me está poniendo nerviosa. En mi recuerdo, en los Teletubbies. Pero es que eso era muy diabólico. Los Teletubbies eran la cosa más rara que he visto en mi vida. Que en algunos países lo prohibieron porque un Teletubbies llevaba un bolso. Mira tú la locura. No, yo no creo que haya realmente ningún malo en The Last of Us. Creo que simplemente la moralidad es demasiado frágil en esa situación. Lo que pasa es que no quiero decir nada porque no se haya pasado el juego. Realmente si me pongo a hablar, desvelo el final completamente. Pero vamos, quien no lo haya jugado le recomiendo que lo encuentre y lo juegue porque si te gusta la historia, si te gusta la acción, también tiene. Pero es que es un juego tan perfecto, no sé. Soy muy, muy fan de ese juego. Demasiado. Lo he dicho, estoy deseando que salga ya el segundo que ya lo tengo reservado. No sé cómo lo voy a pagar pero... Pero me lo voy a comprar si o si me da igual tener que vender un riñón o lo que sea. Pero ese juego lo necesito. A ver. Es que no sé muy bien cómo quiero hacer esto todavía. A ver. Hombre, sé que va a ser subterránea porque me lo pidieron y ya es tan alto porque subes por aquí y ya estás en una zona alta. Vale, quizá esto que sea un pasillo que te lleve a los distintos cuartos. Debería ir a por recursos, Madrid y todo eso. Pero bueno, como este es el primer capítulo de esta serie de Minecraft en directo, pues tampoco voy a hacer gran cosa. A ver. Hubiera llamado a la policía. Bueno, ¿sabes una cosa que sí hacía? Pues yo también era medio mala. Dejaba que mi hermano, el menor, me amarrara y luego me ponía a lloriquear y a llamar a mi madre y cuando venía mi madre me ponía me amarró. Aunque fuera yo la que le hubiera dicho que me amarrara. Yo también tenía lo mío, pero bueno. Había que vengarse de algún modo. ¿No te gustan los shooters? Bueno, pero no es... Pero el... Bueno, sí, el Halo Shooter. Pero bueno, si la historia está bien y tal... El ratón que orinó la tarjeta y la capturadora también. Maldito ratón miserable. Que no lo he vuelto a ver. Me orinó la tarjeta y desapareció el señor. Yo no he jugado por lo que... Porque tengo Xbox 360. Yo estoy haciendo algo así en mi mundo actual. Oh, ¿en serio? Y sobre si está nevando... Ustedes lo que quieren es que abra la puerta para que me salga un zombie en la cara. No, no está nevando. Y ahora yo me vuelvo a mi casa. Bueno, ya las en punto paro. Así que si quieren decir... Decirme algo más o lo que sea. Es el momento. Bueno, lo voy a poner... A ver, ¿cuántos tiene? Porque tengo un pequeño problema con la simetría. Uno, dos, tres. Si es exclusivo. Sala de fiesta. Maldito ratón. Y todo porque me dio pena verlo encerrado y desesperado. Lo intenté soltar fuera y se acabó volviendo a meter a mi cuarto. Todavía muy bien como... Pues nada, cada jueves residen Evil y Minecraft. No sé si haré más directos de Skyrim. Lo he dicho. Sé que es lo que más les gusta, pero... Es que tampoco me apetece hacer más directos de Skyrim por ahora. Lo que sí estaba pensando en hacer algún directo de otro juego, en plan Alan Wake o algo así. A mí me dio una pena Alan Wake en mi canal que casi nadie lo viera porque fue un juego que disfruté tanto, tanto, tanto. Es uno de mis juegos favoritos de la 360. Me dio mucha pena. Creo que está muy, muy poco valorado ese juego. Para lo bien hecho que está. Se puede hacer repetitiva la jugabilidad porque al final es todo el rato atacando con la luz, pero aún así... No sé, me gusta mucho como hicieron la historia. Por ayuda... Por ayudar a un ratón te paga mal. Sí, sí, sí. De hecho, en mi casa se rieron de mí mucho con eso del ratón. Sé que parezco un poco loca con el tema de la simetría, pero... Bueno, ya haré la siguiente habitación. Mi idea es que esta partida... No hacer yo absolutamente nada si no es en directo. Y solo hacerla los jueves porque si alguien se la pierde o lo que sea... O bueno, lo mismo me da por ahí. Yo lo que les recomiendo es que si quieren entrarse en los directos y tal, que entren al grupo de Discord o que me sigan por Twitter. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que ahí es por donde suelo avisar cuando voy a hacer los directos así que me dan de improviso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una vez llevé la PC a arreglar y el técnico la abrí, la encontró orina de gato. ¿Cómo? ¿Cómo orinó ahí el gato? ¡Hala! Pero ese gato tenía súper poderes, huelco. Bueno, fíjate, casualmente hoy uno de mis gatos me tuvo que orinar en una bolsa que tenía en el cuarto. Parece que lo hacen... Bueno, yo creo que lo hacen adrede porque cuando me vio estaba escarbando el piso, no sé, quería tapar la bolsa con el suelo de algún modo y al verme salió corriendo el muy zorro. ¿Por qué te gustan tanto los animales? No lo sé, pero desde pequeña me encantan. Tengo... no sé. De hecho, el otro día que salí... Bueno, el otro día, ayer que salí con unas amigas le dije que no me imaginaba viviendo sin animales. Y ayer, antes de salir con ellas, estaba cogiendo sol porque fui al médico y tengo la vitamina D súper baja y me mandó a coger 10 minutos de sol. A ver... Lo que pasa es que tengo una especie de medio trauma con mis pecas y cuando cojo sol se regeneran y tengo la cara como un plato de lentejas. Entonces... Llevo años intentando huir del sol, por eso estoy tan pálida. Y la expresión de la doctora fue tienes la vitamina D por el suelo. Me mandó, de hecho, una pastilla también y tal. Bueno, al final me enrollo y les cuento mi vida. Que eso, que estaba el otro día tomando el sol en mi patio, súper feliz de la vida, y empezaron a acercarse y acabé con el conejo enano en el regazo y acariciándolo. Un gato estirado boca arriba pegado a un lado. La perra estirada boca arriba también pegada al otro. Y la otra gata delante también estirada. Parecía un zoológico. Sí, sí, los gatos son súper astutos. Que vaya, mis gatos no... Eso es un problema que tengo con los animales. Soy demasiado blanda. De hecho, cuando estaba tomando el sol ese, la perra me estaba molestando para que jugara con ella. Siempre que tomo el sol me molesta para que juegue con ella. Y le hablé en plan fuerte. ¡Cookie! ¡Que ahora no quiero! Y se me quedó mirando con cara de trauma y acabé abrazándole y pidiéndole perdón. A mí me gustan las pecas. Pues a mí no. O sea, a mí no me importan las pecas los demás. Hay gente a la que le quedan bien, pero a mí no me gusta vermelas porque tengo pecas sucias. No son de estas que dicen hay puntitos, sino de estas tipo... Que parece que tienes la cara manchada, no sé. No las soporto. Lo bueno es que si no cojo mucho sol se me atenuan. No sé, es raro, pero como que no se me notan. Pero en cuanto cojo un poco de sol se me ven un montón y no las soporto. Cuando me fui de viaje a Barcelona con una amiga, en una de estas me fue a sacar una foto y me vi la cara llena de puntos negros y estuve a punto de darme un trauma. No sé. Pero bueno. Todos tenemos nuestros rollos mentales. ¡Oh! Ahora sí que está nevando. Ven a México, aquí el sol te las quita. Sí, seguro. Seguro que me las quita. No sé yo. Sí, en verdad, en cuanto me siento en el patio porque yo sí me voy a estar en el suelo, salgo e intento matar a la araña. Venga. Arañita. ¡Ay! ¡Oh! Y no me pegó, qué raro. ¡Qué bonito! Mire, carne de zombie. ¿Qué crees estaba diciendo? Sí que en cuanto salgo y estoy un poquito por el patio, mira, en esta parte de aquí arriba voy a hacer el huerto. Pero a mí me gustan los huertos rodearlos de cristal, así que no sé. Pero eso, que en cuanto salgo al patio de mi casa y me siento un rato, enseguida estoy rodeada de animales. Como en el Assassin's Creed. Sí, no encuentro la entrada. Pero bueno, así cojo carbón. Debería subir una foto de pequeña. Es que no se me ocurre dónde poner una foto de mí siendo pequeña. Tampoco, o sea, no sé. Solo se me ocurre ponerla en Twitter, pero tampoco me nace mucho eso de poner una foto mía de niña. A ver. Aquí estaba pensando. Estoy pensando en cosas que hacer para no perderme, si soy sincera. Como blanca nieve. No, lo que soy es pálida como un fantasma. Me cuesta un montón ponerme morena. Yo no sé, cuando cojo sol, eso, lo que cojo son pecas, pero no color. Creo que por... El otro día me dijo un amigo que cree que por eso se me notan a veces. Pero si ustedes me ven en los vídeos, parece que no tengo ninguna. Y de hecho, así en persona, normalmente, la gente no se fija en ella. Si no acabo de coger sol, no se me ven, salvo las pecalunares estas, como las llamo yo, que tengo una al lado del ojo y dos en el cachete. que parece que me mordió una serpiente. ¿Dónde demonios está la entrada? Si necesito un letrero. Claro, como acaba de nevar, me acaban de tapar la tierra. Vale, pues chicos, encuentro la entrada a la casa, me hago un baúl y corto el directo. ¿Dónde está la entrada? Ay, Dios mío. Sí, sé que podría entrar por el otro lado de la montaña, pero no me da la gana, esto es muy triste. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pero a lo mejor a tu hermana le quedan monas las pecas. Hay gente a la que le quedan genial las pecas. Yo tengo una amiga que tiene un par de pecas delante, o sea, tipo nariz y mejilla solo y le quedan súper monas. No, no puedo hacer otra entrada. Es demasiado patético que no la encuentre. que no, que yo puedo encontrarla. A ver, no es tan difícil. Yo vine por aquí y dije, ay, qué bien. Vale, mira, la encontré, lo dije. Vale, vamos a poner esto aquí. Pues lo dicho, gente, vamos a ir dejando el directo. Espero que les hayan gustado los directos de hoy. A ver. No, iba a ser un cofre. Y lo que me encanta de la nueva versión de Minecraft por lo que vi es que te va a permitir poner dos cofres unidos juntos, que antes no te dejaba. Vamos a tomar esto como sala por ahora para hacer cofres. para almacenar los cofres. Pero ya más adelante la haré tipo sótano como me dijeron y enorme. Ten cuidado porque te estaremos troleando cuando menos te lo esperes. Estaremos ahí y nunca estarás segura si se ve o no. Qué mala gente que son. Mañana espero poder subir el video de los saludos, pero si no lo llegarás a subir mañana porque estos días los tengo ligados, mañana voy a salir y el sábado voy a ayudar una amiga con un mercado y un rollo. Lo subiré el domingo pero esta semana subo los saludos sí o sí sin falta así que por eso no se preocupen. Y sé que quería decirles algo más pero ahora mismo si les soy sincera no me acuerdo. A ver si en lo que pongo las cosas aquí antes de cerrar el directo me viene... Que va, no me va a venir a la mente. Ah, qué rabia. No sé que iba a decir algo. Bueno, si me quieren comentar algo de la serie de Minecraft porque ya saben que a mí me gusta mucho saber la opinión de ustedes. La de la serie de mods. Si tienen alguna idea de qué quieren que haga con ella o así porque no me está gustando nada como me está quedando la verdad. No sé, lo dicho no me gusta. Siempre podría... Es que me da pena dejarla pero siempre podría dejarla y simplemente hacer de Minecraft los directos estos. Y sí, voy a verme las cosas que me han recomendado lo juro, lo que pasa es que voy a tardar un poco porque tengo muchas cosas pendientes. Pues nada gente, lo dicho, espero que les hayan gustado los directos. Yo me lo he pasado genial como siempre. Perdonen el fallo del principio que no veía el chat y gracias por avisarme. Pues sí, a lo mejor hago reset de la serie y en plan usando solo un mod a la vez y así vemos un mod por B. Creo que podría estar interesante. W Toxic Hardy. Ah, vale, vale, vale. Yo digo Toxic Hardy. Pues mira, ¿sabes qué voy a hacer antes de cerrar el directo? Me voy a apuntar eso para poder decir bien el nombre porque estoy segura de que al final lo voy a decir mal. Toxic Hardy. Vale, pues gracias. Pues bueno, de nuevo, gracias por haber estado en el directo y nos vemos en el siguiente. Bueno, ¡bam! ¡Gracias!